Va dedicado para los y famosos del barrio El Lujo 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 Los padrinos ese Fantoche Para todas mis copis Y tocables el sabor Vamos, mira Al grito de guerra Chole, 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 chole Sale Fantoche Gumbia, gumbia Villanos La Conda Vince Pedro Perea La Conda Disco nuevo La Conda Vince Pedro Perea Ve el sabor La Conda Ajá, ajá, ajá Esta noche Fantoche Bienvenido Al barrio Les saluda Los marinos 27 En la Zaloca Y Teobólico Para Ludi En Bucana Para Zafirraje Hoy Fago Valente Mariano En Abel González En el cielo En el cielo En el cielo En tu camino Para tu gente Seguidora La organización Intocables del sabor Comía seca Paterina Los y más La famosa La Dinámina Esta noche A mi partita Aguilar Para Cris Esta que dice Tamba Fantoche Venga el sabor El Buche La Conda Mix No toma canalita Mucho menos Reviesas Vamos Niñas Malas Lo que pasa Nos interesa Para Zayni Hoy Fantoche En mi Valencia El Blanco La Conda Guadita Meñichete Venido Sale 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Ajá El Villano La Conda Mix Sabroso La Conda Jaladito 19 Internando Inalcanzable Zuri Para Tyler El Chaval Echacar El Yoki Huite Fantoche Cucutumbia Otros Hablan Otros Quistican Marquistican Reyes De Boni Conciéndose Siempre Te vamos A apoyar Pecadores Jack Príncipe La Gran Males Gato Duque El Matásico Tony Parecido Transa Yumi Allá Venga el sabor Zureñas 13 Exit Nada Angelita Zureñita Zureñita Razaloca Fantoche Ave Félix El Gramo De Oro 100% Amor Fantoche Cucutumbia El Vamo México Mi País Guerrero Mi Estado Diabólico 11 Razaloca Por siempre Por siempre Respetaos Ya Llega El Pecador Joker Príncipe La Gran Esgato Para Tony Duque Fantástico Vaya So Guapo La Fantoche Si Fantoche Fantoche Fantoche